Los sueldos de los futbolistas han estado incrementando de una manera bastante increíble. Y es que anteriormente los sueldos iban a la par, pero la verdad es que con la llegada de la Liga de Arabia Saudita, grandes fichajes, grandes sueldos, han cambiado mucho las listas. Hoy te voy a hablar sobre los 10 futbolistas que mejor cobran en la actualidad, que mejor les pagan sus clubes. No vamos a tomar en cuenta patrocinadores, solamente lo que le pagan el sueldo los distintos equipos. Coméntame en la parte de abajo si es que te sorprendió alguno de los que vas a ver en esta lista. Y bueno, hasta este momento son los 10 sueldos más caros. Ahora sí amigos, sin más dilación, iniciemos con la información. Puesto número 10 se lo lleva el senegalés Calidú Koulibaly. El futbolista que cambió Chelsea por Al-Hilal de la Liga de Arabia Saudita cobra la cantidad de 30 millones de euros por temporada, una cifra estratosférica, y que la verdad en Europa se veía muy complejo que algún equipo le llegara a pagar este sueldo. Posición número 9 nos encontramos otro de Arabia Saudita, y ahora es Riyad Mares. El argelino que cambió Manchester City luego de ser campeón prácticamente de todo, se fue a Al-Ali por la cantidad bastante jugosa de 30 millones de euros. Cobra 35 millones de euros por temporada el futbolista. En el puesto número 8 nos encontramos a todo un veterano pero que va a cobrar muchísimo dinero para culminar así su carrera. Jordan Henderson, el ex-Liverpool, se fue a Al-Etifak, equipo donde se encuentra Steven Gerrard también. Cobra 40 millones de euros anuales con su llegada a la Liga de Arabia Saudita. Puesto número 7, como no, seguimos con la Liga Árabe y ahora es Sadio Mané. El futbolista que se fue de Bayern directamente a Al-Nasser. Un sueldo de 40 millones de euros también. Un futbolista que en Liverpool la verdad es que fueron sus mejores años, en Bayern no tuvo muy buena temporada y ahora cobra bastante dinero. En el puesto número 6, uno que nos tenía acostumbrados a estar más arriba. Y la verdad, si él hubiera querido, estaría más arriba en esta lista. Pero decidió irse a la MLS, es Lionel Messi. El argentino en Inter de Miami cobra 45 millones de euros anuales. Un poco menos de lo que cobraba en Paris Saint-Germain, pero el futbolista tiene otras prestaciones. Puesto número 5, nos encontramos ahora a Kylian Mbappé. El francés que todavía está en Paris Saint-Germain. Tiene un sueldo de 70 millones de euros por temporada. También rechazó a la Liga de Arabia Saudita, donde le ofrecían cantidades estratosféricas, donde podría estar incluso en la primera posición de esta lista. Pero bueno, sigue en París y en el puesto 5. En la posición número 4, está el francés N'Golo Kanté, quien fichó por el equipo de Al-Itihad, el último campeón de la Liga de Arabia. Cobrando la cantidad actualmente de 100 millones de euros por campaña, una cifra estratosférica. Y que tomando en cuenta su edad de 32 años, ningún equipo en Europa se lo hubiera pagado, ni siquiera algún equipo cercano. Puesto número 3, nos encontramos a Neymar Junior, con todas las excelentes prestaciones que ya tiene en Arabia Saudita, todos los lujos. Ahora con su llegada al Hilal desde Paris Saint-Germain, cobrará la cantidad de 100 millones de euros anuales. Esto sin mencionar muchos otros beneficios que tiene el brasileño. Ahora está en la tercera posición de este top. En la posición número 2, nos encontramos a Karim Benzema, el francés que cambió Real Madrid y llegó a Al-Itihad totalmente gratis. La verdad, un futbolista que todavía tenía bastante fútbol para seguir en Europa, tiene un sueldo de 200 millones de euros anuales. Benzema, que bueno, de esta manera decidió irse con el campeón de Arabia. Y en el puesto número 1, aunque se encuentra con el mismo valor de Benzema, es Cristiano Ronaldo. En el equipo de Al Nasser, que fichó hace ya más de un año, bueno pues el futbolista portugués, ya todo un veterano, también cobra la cantidad de 200 millones de euros. Y por así decirlo, es el que más cobra en la actualidad junto a Karim Benzema. Amigos, concluimos este video. Una locura total todo lo que cobran los futbolistas que, la verdad, con la llegada de la Liga de Arabia Saudita, se han disparado muchísimo estos salarios. No se sabe hasta cuándo puede terminar todo esto, pero la verdad es que el futbol cada vez se mueve muchísimo más dinero. Estos son los 10 que más cobran. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu manita arriba, compartir este video y deja tu buen comentario si te sorprendió alguno de los que viste en este top. Ahora sí amigos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.